Hola gente de Youtube, Estuardo Estrada con un nuevo video, hoy seré Claudio Velocidades Locas. O sea Claudio en GTA San Andreas. Listo ya somos Claudio. Hola Claudio. Listo ya somos Claudio. Me pregunto si los vallas reconocen a Claudio como CJ. Al parecer si. Bueno que es un juego del 2004 pero no le quita lo buenardo. No. 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 Tengo una duda, Cloud podrá nadar aquí. Voy a probar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!